¡Vamos a hablar mis amigos! Quiero dedicar el tema para la gente de Santa Rosa, la guapa, y ganar su compañía, con la gente de Santa Rosa, los compañeros, y la segunda presente, la gente de Santa Rosa, la canita, y ya, 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 y ya. ¡Vamos a hablar de chiquita, rico, rico! ¡Chiquita, rico, rico! ¡Vamos a hablar mis amigos! ¡Vamos a hablar mis amigos! ¡Vamos a hablar mis amigos! ¡Que se hagan las ruedas! ¡Vamos a hablar mis amigos! 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 ¡Vamos a hablar mis amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!